Mera DJ Luján, que lo que Wey Luján Ella lo quiere a lo loco, loco Ella lo quiere a lo loco, loco Ella lo quiere a lo loco, loco Y yo se lo meto bien loco Aunque yo no sea un loco, loco Yo se lo meto bien loco Si ella quiere a lo loco, loco Le damos, por eso estamos locos Ella lo quiere a lo loco, loco Ella lo pide a lo loco Ella lo quiere a lo loco, loco Y yo se lo meto bien loco Aunque yo no sea un loco, loco Yo se lo meto bien loco Si ella quiere a lo loco, loco Le damos, por eso estamos locos Déjalo que caiga que yo lo recojo, déjalo que caiga que yo lo recojo, déjalo que caiga que yo lo recojo, pa que vea que yo no estoy tan loco, ella lo quiere a lo loco, loco, ella lo pide a lo loco, ella lo quiere a lo loco, loco, y yo se lo meto bien loco, oye, a ella le gusta por detrás, por la mañana pide más, más, me dice que le gusta, esa loco una bellaca, En el party se descontroló, por eso le di a lo loco, su culo me tiene bobo, por eso no me enamoro, esta noche te lo choco mami, esta noche te lo choco, esta noche te lo choco mami, y después hace un corro, a ella le gusta por detrás, a ella le gusta por detrás, a ella le gusta por detrás, Ayale, 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 ayale gusta polé. Ra, 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 ra. Aquí la vamo a montar. Ra, 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 ra. Vamos a montarla, ponte me de parda. Aquí la vamos a montar Aquí la vamos a montar Mera DJ Dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra Rock, tra, 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 tra Dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra Yo soy énfasis DJ Alexis produciendo Reggaeton latino y más el álbum Gracias.